El Partido de Encuentro Social Hidalgo triunfó en el juicio ciudadano promovido ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recuperando el registro del candidato José Gerardo Olmedo Arista a la presidencia municipal de Coutepec de Hinojosa, Hidalgo, cuya cancelación habría ordenado en días pasados el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Se determinó por la mayoría de los magistrados que integran la Sala Regional de Referencia que los agravios hechos valer por el equipo jurídico del Partido de Encuentro Social Hidalgo fueron fundados, al haberse vulnerado su derecho de defensa y presunción de inocencia, ya que el candidato por Coutepec, Gerardo Olmedo, jamás fue citado a juicio por parte del Tribunal Electoral Local en la impugnación realizada a su registro interpuesta por Nueva Alianza Hidalgo, lo que le dejó en estado de indefensión. Se alegó en aquel expediente que Gerardo Olmedo Arista había sido definitivamente inhabilitado para desempeñar cargos públicos por tres años, cuestión que falta a la verdad porque en su oportunidad combatió la resolución de la Contraloría Municipal de Coutepec que en una actitud persecutoria le impuso esa sanción administrativa. Igualmente, se estimó fundado en el agravio consistente en que la sanción de inhabilitación aún no está firme, como falsamente se adujo, por los aliancistas, ya que en la actualidad se encuentran pendientes de resolver tres juicios administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa Local, en los que además de combatirse la sanción, se concedió la suspensión de sus efectos y de manera dolosa se omitió informar al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, lo que motivó una errónea concepción de la realidad y, por lo tanto, que la sentencia no estuviera apegada a derecho. La presidenta Sharon Montiel manifestó que el Partido de Encuentro Social Hidalgo siempre se ha conducido conforme a la legalidad y que en un Estado democrático de derecho se deben de respetar los procedimientos, derechos y garantías de las y los ciudadanos, por lo cual celebra la decisión de la Sala Regional Toluca y refuerza el compromiso con la militancia y la ciudadanía de que sus candidatos sean ganadores y que al ser gobierno den los mejores resultados para la gente. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.